Música Muchachos, bienvenidos a otro reto de volea El invitado a esta ocasión es el Artur ¿Voy bien o qué? ¿Qué onda Artur, cómo estás? Bien bien Él lo conozco desde el segundo de killer, ¿no? ¿Entraste en el segundo de killer? Segundo Desde los cuatro años y nos peleamos por la misma niña en el killer Entonces ya sonarías historias El rencor se va a sacar ahorita Y se va a echar un reto con nosotros El que pierda aquí Artur, ¿fletado? ¿O un pago de algo? Unas chelas Unas chelas A ver Artur, ¿qué trae su suerte? ¿Qué sacas? No cuenta No mames, vale madre No mames, no mames, vale No veamos Tienes cinco segundos, ¿no es? ¡Fleta! 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 Tiro sin ver Tiro sin ver, se debe estar cagado Yo voy a empezar a desconocer los pendagos Cinco balones Tiro sin ver Tiro sin ver Ah vas de nuevo no? Portero adelantado Tiro sin ver ¡Golazo! ¡Dale, Artur! ¡Golazo a que no es crossbar challenge! ¡Golazo! ¡Solvete por venir! Espero que te haya gustado. Tuve que ganar pero bueno. Te quiero que te pierdas el balón de los invitados. Espero que sigan amando estos retos. Y ya saben si les gusta el vídeo, pueden suscribirse, darle like. Dime abajo está las redes sociales oficiales. y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!